Oh, hoy es el día, eh. Todas las pelotas se las tiene que pasar al Cholo, ¿se entendió? Al Cholo. Oye, me parece que el Cholo dice como el partido. ¿Qué va a comer ese? Vamos a ver en la cancha. Para esta tarde se espera que el duelo entre los argentinos siga entre Snyder y Simeone. Agarrate, Snyder. ¿Qué te llevaste, Cholo, eh? Agarrate. Sí, ¿cuál es el Cholo Simeone? Pues es aquel, mujer, no estás viendo. Vamos, Cholo. Vamos, vamos. No, no, no. ¿Pero cómo le pueden mirar al Cholo si se la comen? ¿De qué me referí? No puede ser, Snyder se burla de mí. Sí, 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 claro. Todo el día de mi virilidad, de mi integridad. Sí, sí, está claro. Pero bueno, bueno, vale. ¿Qué decimos? Yo no veo nadie. Bueno, bueno, terminemos. Terminemos aquí. Así les vas a vender. ¿Qué le van a llevar al chico de Libros? Entonces... jajaja ¡Mía! ¡Ay, que se me acaba la cancha! ¡Epa! ¡Dumbo! ¡Naire! ¡Agarra y da la vueltita al negro y lo mareas! ¡Escúchame! ¡Dónde es el mejor jugador! ¡Escúchame, hombre! ¡Escúchame una pelota! ¡Naire! ¡Esta! ¡Escúchame! ¡Lo tiene que echar a Simeone! ¡No puede ser! ¡No lo soporto más! ¡Por favor, se lo pido! ¡Por favor! ¡No lo soporto más! ¡No lo soporto más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero me lo promete! ¡Me lo promete! ¡Está bien! ¡Me dijo que lo va a echar! ¡Así que me lo prometió! ¡Por qué no se volverá a Argentina! ¡Ah! ¡Qué bien, eh! ¡Le llena la cabeza a él y me quiere echar a mí, eh! ¡Yo no vine hace dos días! ¡Yo vine de abajo! ¡Salí de abajo! ¡¿O querés que lo voces? ¡Eh! ¡Hacemelo! ¡Que sea una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no! ¡Me hacen correr! ¡A ver este pedazo de pan! ¡Está más duro que el partido! ¡No se puede ser! ¡El mejor soy yo! ¡No me tiraron ni una pelota, eh! ¡Se pueden ver! ¡No se pueden! ¡Quedó claro quién es el mejor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Sí, eh! ¡Nayder! ¡Malo! 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 ¡Él! ¡Así que yo soy el Melo! ¡Acá está! ¡Me quedé con la pelota! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Ele! ¿La quieren ver? ¡Calí de las casas del programa y la Bellenzeche... ¡Seps dehya bien! ¡Anime! ¡Ahora! ¡Ele! ¡Gracias! ¡Búntь! ¡Búntiqués! Gracias.